¿Para dónde me va a llegar? Para salir, porque sí. Pero aquí es que tú no estás dando golpes, Clarita. Vamos a hacer un pilipiropi. Oigan que los que echemos para acá, echemos para acá. Escuchenme a mí, escuchenme a mí. Clarita, le vamos a dar un cambio de look ahora. Porque ella me prometió que el lunes se va a internar. Entonces, yo le dije a ella, nada más para que tú dé el comienzo. Te vamos a dar un cambio de look. Y la vamos a ir a comer... ¿Tú quieres comer pizza? La vamos a ir a comer pizza, que eso es lo que ella quiere, comer pizza. Entonces, te va a bañar, te va a poner un flow, y vamos a ir a comer pizza, ok? Entonces, miren a Clarita ahora mismo cómo está. Vamos a ver, vamos a ver cuando ella tenga una ropa nueva. Cuando ella tenga la ropa tinta. Va acá. Andra, tú me vas a ir a comprarte la ropa. ¿Tienes ropa tu medida ahí? Sí. ¿Ela? Vamos a ver, vamos a ver. Síganmelo, bueno. Montenme a Clarita. Montese, montese, señorita. Montese, montese. Montese, montese. Vámonos. No, no, montese aquí, montese aquí. Montese aquí, montese aquí, porque ahí va... El productor. Sí. El productor lo va a ver. Vamos. No, mamá. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a llegar? Parita, ¿a dónde qué vamos a ver? A comprarme pizza. Ya. Yo vengo ahora. Hámosle un par de preguntas a ella. Hámosle un par de preguntas, Michael. ¿Dónde te vas a poner China hoy? Hoy vamos a... A ponerme el flow. Ya. Porque el lunes me voy a internar. Espérenme allá en Hogar y crea. Clarita, la. Parita. Ya vamos a llevar para un centro de rehabilitación, Clarita. El lunes. Clarita, ¿tú no vas a hacer otro show? No. ¿No vas a hacer otro show como me hiciste el otro día? No. Ok, mi gente, grame aquí. Mi gente, ya ustedes están viendo que es con sus propias. Es con sus propias voluntas de enfría conmigo. Ella sabe que tiene que estar fría conmigo. Porque eso es lo que yo quiero. Lo único que yo quiero es por su bien. Que ella salga de ese mundo. ¿Sí o no, Clarita? Entonces, grábanmela de ella ahora. Vamos a comprar mi ropa. ¿Y después? Sí. A comprar tu ropa y a comer pizza. Tú quieres una ropita, ¿no? ¿Verdad? Tú me dijiste... Como el lunes yo ir para allá a comprarme una ropita y tú me vas fuerte que me dijiste. Yo te dije, claro Clarita, pero diciendo que tú cambies. Sí. Porque yo quiero que tú cambies. Sí. ¿Qué tú tienes que decirle a tu público? Que lo quiero mucho. Que me... Que me voy para mi hogar y crea. Porque me poneme la linda, bella y hermosa. Va a cambiar... Va a salir ese mundo. Va a salir ese mundo. Va a salir ese mundo. Y que te... Y que te cusen por portarte mal los otros días. Que me coge por tu bella de furia también, por favor. Que lo quiero mucho. Andes, que... Es allí que le venden la ropa. Sí. 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 Dime. ¿Qué es lo que tú vas a coger? Esto. Me coja el vestido y te coja. Echa para allá. 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 Ella es que está eligiendo su ropa. No soy yo. Clarita la parita. Ok. Bueno, mi gente. Clarita acaba de elegir tu ropa. Un vestido. ¿Y te gusta ese vestido, Clarita? Sí. ¿Y ahora cuándo tú me vas a llevar? Para llevar. Eh? ¿Para dónde me vas a llevar? No, dale, porque sí. Pero aquí es que tú no estás dando golpes, Clarita. Dime. No, no, no. Hay una vaina, hay una cámara. Tú eres loca. Ahí es que doble. Eh. ¿Para dónde, Clarita? Dale para allá arriba, loco. Oye, pero... Está bien, dale. ¿Para dónde? Por ahí. Ahí viene... Ven esa patilla para allá. Sí. Mi gente. Clarita que me está guiando. Ella me está llevando a su tienda específicamente. Ella me está llevando a su tienda específicamente. Ella me está llevando a su tienda específicamente. Al tienda que ella quiera ahí. Ella puede coger la chancleta que ella quiera. Lo que ella quiera. Lo que ella quiera. Su vestido, su ropa. Ok. Para que ustedes más o menos sepan. Clarita la pilapia. La parita. Clarita la parita. Mi gente. Síguenla. Arroba la pilapia. Con todo va. Arroba la pilapia. Ahí, ahí. Ahí, loco. Y arroba la pilapia. Y ahí, ahí. Viene como ropa de mujer y vaina. Ahí. Ok. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Lo para. Para. Uy, pero mira. Mira que preciosidad. Mira, mira. Mira que preciosidad. ¿Cómo te sientes, Clarita? Lo más grave, mi amor. ¿Ella no se quiere maquillar? ¿Por qué tú no te quieres maquillar? Porque yo no soy un bagger. Es una pirata. ¿Qué es lo que haces tú? No eres. Yo soy un bagger. O sea, tú es que se maquilla un bagger. ¿Tú no estás diciendo bagger? ¿Tú no estás diciendo bagger? Parate, Clarita, parate, parate. Uy. Clarita, ¿tú qué estás diciendo bagger? No, no, no. ¿Tú no estás maquillando? No, no, no. ¿Tú no estás maquillando? Ponte, ponte acá. Ella es popi, ella es popi. Clarita. Déjate tranquilo. ¿Tú eres popi, Clarita? Yo soy popi. Mi amor es la malandra. Ella, eh, vaca. Convénseme a la maquillada. Yo veo que ella no me cae el dió. ¿Qué? Mira, el lunes yo voy para jugar el crema. Por favor, quiero que me apoyes. Váyase. Con este peinadito, hay que hacértelo mejor, ¿no, verdad? ¿Tú vas a hacer un peinadito? ¿Ven? Sí. Compadre, pues tiene un tintado. Yo voy a hacer un tintado, bacalísima, mira. Así. Compadre, que no me gusta. No. Mira qué lindo el tintado. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Ella es natural. Ella es natural. No, no, no. Tira la foto ahí. No, no, no. No. No te vayas, dame lo mío. Sube para allá, sube para allá arriba. No te vayas. Sube para allá. Dale un segundo ahí. Mira, no te vayas. Mira para acá donde tú vas. Escúcheme, mi gente. Clarita... Mira qué linda está, danos una vueltecita. Clarita, la... A Clarita yo la había maquillado porque tengo una amiga, síganle en mi Instagram, ¿cómo ves tú? Cosas de... La Chaselis Nerdis La Chaselis Nerdis Los macos verdes Entonces ella me dijo para maquillar a Clarita, hacerle las cejas, ponerle las pestañas, ¿me entiendes? ¿Y por qué es que tú no quieres? Porque yo soy un madre Entonces lo que se maquilla, a lo mejor que se maquilla es lo que son No, que son piratas, pero no son macos No me gusta ¿Por qué no te gusta Clarita? No me gusta Eso es natural Clarita No me pongas eso, porque después la gente no me dan No, mentira, no ¿Eso es de caramina? No me importa a mí Sí, es verdad ¿Eso es de caramina Clarita? ¿Qué? Pero vamos a ponértela bien Tú me vas a dar mi cuarta, mi amor Vamos a ponértela bien, que es el mismo tú Es el mismo Tiene un olor, la roquita mía No Clarita, miren, soy tu cuñado Yo soy tu cuñado ¿Tú es? ¿Qué es el marido de ella? Yo iba a agarrarme hasta el Dorito y me dijo que no ¿Qué es el marido de ella? Y ya sabe quién es Bueno y tú ya te ve cómo estás ¿Qué es el marido tuyo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay fuego hay chiva? ¿Qué es lo que hay un fuego hay chiva? La boca, la boca del dolor ¿Qué es mi gente hay en el fuego hay chiva? Soy yo�ично si ven no me va a quitar eso eso no sirve y no sirve eso cuando paso por el bloque es un piripiro un piripiro es para el bloque entonces no fue si me di me di porque tu cumpliste año que te guardé tu regalo solo regalé a mi papá que toma guardate un bar de patrón ok venga que vamos a hacerlo siéntate mano ahí siento siéntate de baño perdón me da de baño hablo mami esta viendo uy como te sientes linda va háblame como te sientes ahora oye yo me estoy con lo mas lleno de mamá el lunes me voy si quieres que la primavera me lleno uy que chile que chile día yo no tengo que ir para la crea mira esto es linda pero tu no tienes que ir para donde yo me voy eh yo me voy pero esta linda eh no tiene que ir para la crea no verdad si miren mi gente ya clarita no tiene que ir para la crea miren que linda pero tiene que ir para tu me entiendes ahí ahí clarita un mensaje para tu público un mensaje para mi público después de recorrer la parrita ahora que te ayude a copicar y a bonitillo a mi mami como te sientes con ese cambio de look linda belle y hermosa y ahora que tu necesitas todo el cual que dinero fama todo el cual dinero y yo tengo hambre clarita y chile papete todo el cual vamos 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 a comer clarita vamos a comer mi gente vamos a comer con clarita ahora vamos a comer ya ustedes saben eh ábrame la puerta faula clarita anda ya se la juntábamos la primera dama espérate 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 ábrame la puerta de la primera dama ahí la primera dama ábrame la puerta primera dama dale clarita clarita se siente bien oye si un abrazo ok hablamos ahora clarita hola clarita oro lo dicen ahora clarita oro enséñale la baba que tu tienes en el cuello y de miedo que le pierdes que fue cuando que tu vas clarita ahora para de javier para de javier te vas a comer pizza que queremos ah a comer pizza te vas a comer pizza eh te vas a comer pizza eh yo creo que tu quieres hot 2 hot 2 hot 2 vamos a comer pizza hot 2 yo quiero ella quiere ir con Javier eh yo quiero pizza Javier no nos paga promoción no quiero pizza te dije que Javier no nos paga ok vamos a comprar la pizza nosotros y después te compramos lo que tu quieres ya vamos a comer pizza clarita mejor clarita mejor clarita hay esta foto cuando tu vayas a correr te vas a poner bien gordita oíste comiendo bien y de todo pues ya no dicen al público yo no entiendo como que ella dile algo a tus seguidores que me manden algo que lo que tu quieres que tu quieres que te manden a tus seguidores vamos a comer que me manden algo como fue la frase de ahorita como tu pide el cuarto como tu pide el cuarto un tol cuarto un tol cuarto y la otra frase eeeh 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 y esos códigos que tu estas soltando ahora procesal penal y esos códigos que tu estas soltando ahora procesal penal no se sorprende código procesal penal ella tenia un código de que clarita deja de estar mencionando eso aqui mi hermana pues pues ya yo les dije a yo no mencioné eso ya quiero tolco eeeh 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 lasちゃんas lisa lisa le mataron parro este matkins otro y el otro el principal amargar gehen look zito y ahora clarita dijo que no quiere pizza oyeh y yo lo que quiero es otro javier li rame rico mi gente Charita en caso yo me voy a volver loco me va a volver lo que me dijo quiero pizza porque estoy llegando a la pizzeria me dice que no quiero pizza dije coño pero tú me vas a volver que quieres otro si pero entonces tú tienes que decirme del principio porque yo fui ya yo iba lejos ya es un caso ella pero hay que saber entender entiendo que ella haga lo que yo le dije que ella lleva la rehabilitación yo estoy bien y estoy feliz yo te quiero como si tú fueras una hija mía, una Clarita entonces habla con ella ya ya te vamos a complacer tú quieres jugo o alcohol ella no bebe tú nunca bebía tú nunca bebía a ella no le gusta la bebida Clarita mírame y que tú dices si vamos y buscamos a tu hijo y lo llevamos me dejaste con tu papá pero no te gustaría que busque no te gustaría que nosotros busquemos a tu hijo y lo llevemos a comer junto contigo y nosotros te gustaría eso? pregúntale que preguntarle que hiciera con tu hijo te gustaría a qué lugar ella lo llevaría pero a qué lugar te gustaría llevar a tu hijo? a comer pizza a comer pizza pero tú no querías pizza tú ahora mismo tiene que ser algo que te guste a ti también a ti no te gusta la pizza a ti no te gusta la pizza a ti no me gusta a ti no me gusta la pizza la pizza yo te voy a llevar a comer pizza la que tú quieras peperones que es lo que tú quieras pero tú estás tú estás boco Clarita está loca últimamente agarramos un día a quien ella quiere a quien ella quiere llegar a quien ella quiere llegar a quien ella decidió comerse algo con peso y decidimos comprarle una quesadilla que es lo que ella quiere es lo que tú quieres es lo que tú quieres es lo que tú quieres entonces Clarita ya te está comprometiendo con todos los vecinos eso es lo único que yo quiero que tú te comprometas hasta el fin que tú cuando yo un día no puedo decir ¿te comprometes 100%? no, vamos a darle juro, juro juro levanta la mano así así sí lo juro yo Clarita yo Clarita la palita la palita la palita tengo un momento ahí la localidad que vea es el lunes señor cosiquito dale dale ¿cuál? 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 es el botón ahí es el prisa ahí ¿cuál? oye estamos ya a tus labores en acá la palita la palita ay aquí llegó el marido de ella no, por la medicarita de la bombilla para la policía de luna ¿cuál es el luna? ¿cuál es el marido de ella? 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 el marido de ella acaba de llegar ¿cuál es el marido de ella? eso también, ¿clar? yo yo clarita prometo prometo el lunes lunes 11 Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¿Qué es el precio? A la precio, una diga. A ese precio, como dos a la media. ¿Qué da, tía? Cinco, cinco o algo. ¿Pero menor?